Amigos, sé que estamos de vuelta, mi nombre es Roros Peales, como les dije en el video anterior, bueno, hay bastante información y yo para poder traerle la mayor información posible, trato de hacer estos videos con un poquito más de información de lo normal y bueno, vamos aquí al grano para que entonces ustedes puedan estar al día en lo que está ocurriendo en el culturismo. Aquí tenemos a nuestro amigo Víctor Martínez, yo no sé, díganme ustedes en la casilla de comentarios qué piensan de esta situación, él dijo que bueno, a él le parece que se debería hacer en el culturismo algo así como se hace en el boxeo, donde personas que ya fueron estrellas volvieron otra vez a montarse en el ring y bueno, ser parte de lo que es el entretenimiento. En el culturismo dudo que eso pueda funcionar porque recuerden que el culturismo más que todo es visual, amigos, el boxeo también es visual, pero no estamos como muy pendiente de lo que es la forma física del boxeador, pero sí queremos verlo allí tirando unos golpecitos con el otro, así sea de medio mentirita. Aquí en el culturismo, bueno, pasa lo siguiente, ustedes bien saben que, J. Cotter, yo puse un video de mi cuenta de Instagram sobre esa situación, me recuerdo, amigo Jesús, fue el que le dio allí a la edición poniéndole los lentes sobre lo que es la reacción que tuvo nuestro amigo J. Cotter cuando le pasó por allí al lado nuestro amigo Víctor Martínez y él dijo a este Víctor, dijo que me ganó el año pasado, entonces, bueno, y se echó a reír, como diciendo tú a mí no me ganaste, eso ya pasó amigo y va a ser complicado cambiarlo, muchas personas como yo me incluyo y digo que debió haber ganado Víctor, hay gente que dice que no, que allí ganó nuestro amigo J. Cotter sin ningún problema. Ahora, ¿qué pasa? Lo entrevistaron en Generation Ion y le preguntaron si él iba a volver Víctor Martínez a competir, él dijo que no, si volvía, lo iba a hacer montado en una tarima solamente con J. Cotter y que el público diga quién va a ganar, imagínense esa situación. Nosotros ya sabemos lo que pasa con los regresos, ellos no están a plenas formas, más en este momento podemos decir que lo está en forma física nuestro amigo Víctor Martínez, porque ustedes bien saben que el año pasado él compitió en el Arnold Classic, no le fue muy bien, pero bueno, estuvo activo. J no se ve mal físicamente, pero amigos, una cosa es que les explico, cómo se ve usted en un gimnasio y cómo se va a ver sobre la tarima. Tenemos personas allí que han vuelto, no en mala forma física para la edad, pero sí en una mala forma física para ser competitivo. Kevin Lebroni fue uno. También tuvimos por allí a Flex Wheeler cuando volvió y quiso competir en el Classic Sick. Tenemos también a nuestro amigo que no estaba en edad tan avanzada, 42 años aproximadamente, Dennis Wolf, y bueno, tampoco se vio muy bien. Pero vuelvo y repito, físicamente no estaba mal, pero competitivamente sí, no daba para estar peleando primeros lugares. Siento pena porque nuestro amigo Víctor Martínez mencionó a Jay en esa entrevista que le hicieron, no en la entrevista, en lo que en el allí pequeño espacio que se le dio en Generation Ion en Instagram y Jay ni siquiera le respondió. Yo estaba hablando con un amigo de esa situación y es que ustedes bien saben cómo ve Jay eso y Jay tiene, vive bien, está tranquilo. Yo no estoy diciendo que Víctor esté mal económicamente, pero él se debe haber quedado tranquilo. Yo no creo que eso se vaya a dar y si se da y ustedes saben lo que van a ver sobre la tarima. Aquí estamos con nuestro amigo Andrés Ferguson. Ya está ganando muy buena forma física. Ustedes bien saben que él tiene que clasificar para poder ir al Mister Olimpia. Se va a montar, como lo dije, en el Tampa. Estamos ya a más o menos aproximadamente como unas ocho semanas de esa competencia. No, creo que un poquito más amigos de ocho semanas. Sí, está más o menos nueve días. De todas maneras, yo la próxima vez voy a tratar de buscarle la información certera y darles la fecha la cual se va a presentar a este chico en el Tampa Pro y no solo él, sino los otros competidores. Les digo, él lamentablemente no va a poder competir este año en el Arnold Classic porque, bueno, ustedes bien saben que esa competencia no va a ir en el Arnold Classic Ohio, pero sí se va a dar en el Reino Unido. Ahora sí me parece bien extraño en esta situación. En el Reino Unido se le dio invitación a personas que no pertenecen a esa parte. Por cierto, alguien en la que hacía comentario viene y me dice, mira, Robert, para que lo anotes allí en el librito, el Reino Unido no pertenece a Europa. Sí, hermanos. Sí pertenece a Europa, hermanos. Al norte, al noreste de Europa. Está Inglaterra. Pero bueno, es que es imposible saber todo. Eso es una cuestión allí clara, pero con esto quiero decir que no lo invitaron a ese Arnold Classic. Y ahí están invitadas personas que no son de esa parte o ese continente del mundo. Porque tenemos a Regan Grimes, que es de la parte del continente americano. Y bueno, ustedes bien saben que a muchas personas también, no solo a Regan Grimes, que no son de Europa, se les invitaron a ese Arnold Classic. No sé si es por lo que sucedió con Arnold que le respondió un poquito mal, pero yo no creo. Tienen ustedes de todas maneras en la casilla de comentarios qué piensan. Aquí tenemos a Peter Molnar. Amigos, ¿qué es lo que sucede con Peter? Recuerden que él no es muy conocido, para aquellas personas que no indagan mucho en el culturismo. Ya Peter, ¿ustedes saben qué es lo que sucede? Que Peter es un tipo que viene haciendo una buena carrera como profesional. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Un día dijo, bueno, me voy a cambiar para la IFBB Pro League. Peter tiene 39 años de edad. Ya está más allá que de acá. Esa es la verdad. Ahora, él, cuando va a buscar el carné de Pro, se le hace más fácil porque, bueno, es un chico que ya era Pro. Yo no estoy justificando ello, pero es evidente que sí, porque va a competir con personas que no tienen tanta experiencia como él. Gana el carné de Pro. Después va a buscar allí el pase para el Mister Olimpia. Eso fue, amigos, les voy a decir una cosa tremenda, porque se hizo Pro un día y al otro día allí compitió como profesional y ganó el pase para el Mister Olimpia en su primera competencia como Pro. Fue en Rumanía. Ahora, vamos a ver qué sucede. Hay expectativa porque hay gente que dice que no hace podio. Otros dicen y aseguran que sí. Esperemos a ver qué sucede con ello. Aquí tenemos a Hunter Labrada. Lo traje hace, creo que ayer o antes de ayer, pero como ustedes bien saben, estas son actualizaciones que se hacen de cada uno de estos chicos. El que tenga la oportunidad de hacer una actualización. Bueno, yo les traigo la información. Esto es lo más reciente que él puso en su cuenta de Instagram con Chris Cormier. Chris Cormier es una leyenda, amigo, aunque yo le digo algo. Yo no voy a decir la persona, pero conocí a alguien que estuvo a punto de contratarlo en un campo que se estaba haciendo allí de entrenamiento. Y él me dice, la persona que me estaba comentando la cuestión, yo no voy a decir quién es, amigos. Me dijo, oye, vale, yo lo vi a ERA con el teléfono celular. Estaba cobrando como 200 dólares ese día, americano. Y yo cuando lo vi con el teléfono y no le hacía ni prestaba atención a nadie. Dije, no, yo no voy a gastar mis 200 dólares en ERA. Y no se inscribió en el campo. Y bueno, eso es lo que les dije allí sobre esa situación. Bueno, nuestro amigo Hunter va con todo camino hacia el Chicago Pro. Aquí tenemos a nada más y nada menos a King William. Recuerden que a King William era uno de esos chicos que se veía así medio extraño con el cuerpo. Tenía un tamaño muscular tremendo, pero nunca terminaba de sacar el agua adecuadamente como debe ser. Pero de la noche a la mañana. Y eso es lo que yo estaba hablando con un amigo. Él estaba diciendo, oye, mire cómo cambian las cosas en el culturismo. Él no le podía ganar a Juan Morel. ¿Dónde está Juan Morel ahorita? Lamentablemente está allí en una situación donde nosotros no sabemos si vaya a volver a recuperarse Juan. Aunque bueno, muchos dicen que siempre ha sido débil de pierna. Es cierto, pero siempre ha tenido un buen condicionamiento. Y él no le podía ganar a Juan. Y ahora miren dónde está King siendo uno de los más favoritos. Y por ahí se dice que seguro puede hacer esta vez un top 5 que nos hizo el año pasado en el Mister Olimpia. Bueno, vamos a ver qué sucede. ¿Ustedes saben quién es este chico? Lamentablemente no da la cara aquí. Chaban. Este chico se montó detrás de Mohamed Chaban. Él se montó allí en lo que es el California Pro. Y quedó de segundo detrás de nuestro amigo Patrick Moore. Él presentó buen condicionamiento, pero se dice que no tenía la estética si no allí hubiese podido ganar la competencia. Pero es que Patrick Moore también, bueno, estaba en buena forma física, pero no tenía un buen tamaño. Eso es complicado a veces decidirse realmente quién puede ser mejor por la cuestión de la subjetividad. Lo cierto es que ustedes pueden ver que el chico tiene extremo condicionamiento allí. Vamos a ver qué pasa en Puerto Rico. No la va a tener fácil. Tenemos a nuestro amigo allí, a King William. Y a quien es un peso pesado. No es fácil, amigos. Si a quien va al 100%, no pierde. Se despide como siempre. Roros pedales con la ciudad de costumbre. Paz y amor. Paz y amor.